La decisión de un tribunal federal de ordenar la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa es un precedente importante que podría, sujeto a ciertas condiciones, iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México, consideró amnistía internacional. Una fosa clandestina de donde exhumaron tres cadáveres hasta el momento fue localizada en la colonia Lomas del Aeropuerto del municipio El Salto, en Guadalajara, pasadas las 10 de la noche de ayer. Policías, investigadores y municipales, bomberos y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses participaron en el dispositivo efectuado para desenterrar los cuerpos y acordonar la zona. Prevalece la sospecha de que hay más restos humanos en el lugar. Un exmilitar enfrentó a dos presuntos ladrones en la calle José Joaquín Herrera, Colonia Centro de la Delegación Cuauhtémoc. Según informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los sujetos sacaron un arma de fuego para golpearlo en la cabeza e intentaron quitarle una bolsa de plástico donde llevaba dinero. El hombre disparó el arma de fuego que portaba y uno de los presuntos asaltantes de 18 años fue trasladado a un hospital donde falleció y su cómplice quedó a disposición de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación.